¡Seguimos en Lincoln! Aquí viene al ring un Nobel profesional de la categoría Gallo que trata de salir de perdedor, Nico Díaz, Nicolás Darío Díaz de Santa Fe Nacido en Gobernador Crespo un 20 de abril de 1983 hizo 12 peleas profesionales no sabe aún lo que es la victoria pero en su palmarés tiene una derrota con el excampeón del mundo Juan Carlos Rebeco y con el hermano de un grande Néstor Narváez, el hermano de Omar espera para probar a este invicto lo tuvimos ya en futuros campeones cuando noqueó en los toldos en un asalto a Bernardo Villalba Guillermo Osvaldo Solopi representa a Santa Rosa La Pampa pero nació en Arizona, provincia de San Luis 22 de octubre de 1985 y un récord perfecto por ahora cuatro victorias en otras tantas peleas con dos knockouts Guillermo Solopi ocupando el rincón rojo con Roberto Pedionta el experimentado maestro Pampiano enfrentando a Nicolás Darío Díaz Mauricio García que ya nos va a presentar la pelea las consideraciones de Gustavo Zamudo bueno, por ahora solo podemos decir que han subido muy prolijitos muy bien vestidos los dos hay mucha más experiencia de Díaz pero todavía no ha conocido la victoria y el otro chico tiene cuatro peleas está haciendo los primeros pasos y hoy vamos a ver qué ocurre aquí en Lincoln con estos dos jóvenes boxeadores muy bien entonces y desde aquí desde el club atlético el linqueño desde Lincoln provincia de Buenos Aires estamos con el ciclo futuros campeones fuerte el aplauso Lincoln para que lo escuche todo el país a través de América Sport Arano Boxes Producciones y Eduardo Benevent realmente muy conformes y contentos por el acompañamiento de todos ustedes y por el apoyo del gobierno de la municipalidad de Lincoln en el siguiente combate de la noche se enfrentan a cuatro rounds en categoría caso en el rincón azul con un peso de 53 kilos 5-3 desde Santa Fe Nicolás Darío Díaz y en el rincón rojo con un peso de 52 kilos 400 5-2 400 de la ciudad de Santa Rosa provincia de La Pampa el invicto Guillermo Solote será árbitro de esta pelea el señor Raúl Pérez y el jurado estará compuesto por los señores Juan José Granero José Asunción y Dante Silvestri serán cuatro rounds en categoría Gallo Raúl Pérez árbitro de Lincoln ex boxeador profesional los convoca al centro del ring obvio claro favorito Guillermo Solopi pero Nicolás Díaz con un récord totalmente primer round pelean a cuatro asaltos o menos Guillermo Solopi que viene entonado porque sus dos primeras peleas las ganó por puntos las últimas dos por knockout y rápido contra Nico Díaz respondiendo a su favoritismo Solopi asume decidido la iniciativa busca abajo se le fue por debajo de la línea de cinturón lo advirtió de lejos sin cortar la continuidad Paul Pérez presten atención Solopi es un hombre que pega duro y trabaja muy bien al cuerpo se busca Solopi dos ganchos de izquierda de la zona blanda responde Nico Díaz muy decidido muy agresivo el representante de la Pampa Gustavo frente a frente una promesa el de Celeste el que más castiga Solopi por otro lado un obrero un laburante Díaz con el pantalón negro nueva advertencia del referí para los golpes peligrosamente bajos de Solopi distribuye bien el castigo la experiencia de Díaz por ahora lo está dejando fuera de foco a Solopi más de una vez pero en dominio total del asalto el puntano la respuesta de Díaz no es firme no frena el avance de Solopi minuto y medio del asalto de apertura combates a cuatro categoría gallos futuros campeones desde Lincoln Solopi por allí lanza con seguridad con firmeza parece no parece un boxeador de cuatro peleas parece algo más experimentado por la seguridad con la que va hacia adelante Nico Díaz viene de perder en enero de este 2008 ante el uruguayo Cristian Torres en Punta del Este dicen que con un fallo bastante localista está abierto Nico Díaz en el cuero cabelludo por encima de la frente quizá en algún roche con el codo haya ocurrido por ahora no es para nada de riesgo pero es un corte buena respuesta del santafesino allí comienza a ganarse a la gente Nico Díaz obviamente el público siempre apoya al menos favorito cuando no es un local hasta que constante de Solopi comienza a hacer sangrienta la pelea por ese corte que le hemos advertido de Nico Díaz venido de rojo la frente el santafesino comienza a resoplar evidentemente sintiendo el castigo al cuerpo paren los relojes paren los relojes llaman al médico de turno el corte en la cabeza de Nico Díaz faltaban apenas 10 segundos para que termine el round allí lo revisa el facultativo conciliábulos con el árbitro aquí vemos la escena vamos a ver que determina el referí determina el árbitro el médico que la pelea puede seguir no dificulta la visión ni por ahora es profundo ese corte y Solopi que agrede y termina el asalto con unos segundos de más Gustavo una nueva visita del médico esta vez a la esquina azul la esquina del santafesino Díaz allí estuvo Damián Clavijo no hubo prácticamente indicaciones solamente trabajaron en el corte que tiene Nicolás Díaz Saropi que busca el knockout decidido va al frente el representante de la Pampa está enfrentando un hombre que en su trayecto de 12 peleas profesionales combatió tres veces en el exterior dos veces en el Uruguay una en Montevideo y la otra en Punta del Este y también supo combatir en Santiago de Chile donde perdió por puntos en 6 frente al local José Sánchez otro choque de cabeza se queja Nico Díaz está saliendo mucha sangre del corte en el cuero cabelludo el púgil de Santa Fe ha sido un gobernador Crespo y es una zona donde cualquier corte provoca mucho hemorragio ¿no es cierto? y no es menor el corte que tiene el hombre ahí en el sector tiene que tener cuidado más Solopi que sigue dominando las acciones metiendo las mejores manos buscando el local pero también cometiendo algunas infracciones por ahí se va con la cabeza de manera peligrosa apela a su oficio de superviviente Nicolás Díaz pantalón negro debe ser hincha de Colón el púgil que vino del gimnasio Olimpia de la capital Santa Fe por primera vez en pelea Tobias el que asumió el rol de atacante pero rápidamente le cedió otra vez a Solopi ese desarrollo y Solopi lo aprovecha castigando en la propia esquina del Santa Fe abajo y arriba busca otra vez los planos bajos Solopi que viene de vencer al neuquino Roberto Ceballos en Arata en abril de este 2008 knockout técnico 2 Nicolás Díaz ya sufre y mucho la pelea más allá como dijo Marcelo en su oficio de sobreviviente sufre y mucho la pelea se nota en el rostro en su accionar está atacando cada vez con más intensidad quiere sacarlo rápidamente Solopi a su rival dominio abrumador de Solopi castigó mucho a los planos bajos a los brazos a la cabeza pero no logró el golpe certero por ahora una izquierda abajo de Santa Fe nos devuelve gentilezas el representante de Santa Rosa otra vez el gancho a la zona blanda levanta la perca de derecha hay sangre también en el rostro de Solopi pero proviene de la herida de su oponente hay un roce permanente de cabezas cuando finaliza el segundo asalto y de esta manera también finaliza la primera mitad del combate Gustavo Zamudio por America Sports Campana los convoca para el tercer asalto Solopi pantalón celeste invicto dominando a Nico Díaz está poniendo toda su bravura y todo su oficio aquí en este ring estadio colmado en el linqueño nuestro permanente visitante de esquinas en esa cota Damián Clavijo Pedionta le dijo a Solopi seguir tirando abajo mientras que en el rincón de Nicolás Díaz lo continuaron atendiendo respecto al corte propone el cruce Díaz llegó con la zurda del santafesino lo busca abajo otro contragolpe por parte de Nico Díaz derecha de Solopi ahí va peligrosamente con su testa el invicto de Arizona San Luis dos ganchos a la zona blanda por parte de Nico Díaz demostrando que también sabe golpear a los planos bajos pero muy macizo muy recio el andar de Guillermo Solopi recio el andar de Solopi claro de Solopi se anima un poquito Nico Díaz ahora pero abre un poco la boca Solopi como lo que dudábamos en el intervalo anterior estará sintiendo el ritmo está bien que él es el que castiga pero le metió un fuerte ritmo al combate trata de mantener ese ritmo Solopi ensayó dos ascendentes fracasaron los dos recostados solo las cuerdas el de la pampa metió una buena derecha recta ahora la derecha es abajo sigue quejándose de Díaz y los cabezazos de Solopi va con mucha enjundia demasiada y se pasa de vuelta y va con la cabeza muy peligrosa el invicto pinta en sangre el pantalón celeste de Guillermo Solopi algunos aplausos están bajando de las populares izquierda en punta Trastavilla mal parado Díaz pero rápidamente lo traba bueno me gustó Solopi lo vuelvo a decir me gusta cuando va habría que ver este chico del futuro como es cuando algún día lo ataque pero va hacia el frente tiene buena combinación de manos a mí me gusta porque descarga con intensidad como ahí los azotes abajo y arriba interesante este chico por el físico vemos que Solopi puede ser perfectamente un super mosca en su última pelea estuvo encuadrado en esa división con 51.800 pero el resto de sus peleas fueron en gallo quizá por la difícil tarea de encontrar vigilistas de esos chicos que puedan medir y probar un ascendente Nico Díaz es uno de esos obreros del ring y aquí está probando Solopi y debatiéndose y hasta también acertando alguna contra muy valiente Díaz campana final del tercero quedan tres minutos de pelea Gustavo Zamudio el comentario para futuro cuarto 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 y último round último asalto señores indudablemente si Nico Díaz aspira a una victoria de la noquear también busca eso Solopi para adornar una buena actuación Damián Clavijo estuvimos en el rincón de Díaz sin indicaciones prácticamente siguieron trabajando en la herida la preocupación entonces pasó por la herida cortante en la cabeza de Nico Díaz el 1-2 por parte del representante de la Pampa nacido en Arizona provincia de San Luis el 22 de octubre de 1985 Solopi Solopi es profesional desde el 12 de octubre del 2007 cuando el ingeniero Luigi La Pampa venció por puntos en 4 a Miguel Antonio Sangüesa luego derrotó por puntos a Miguel Villegas en Victorica los pagos del campeón sudamericano superpluma Roberto Arrieta y luego la victoria que vimos por futuros campeones nocao en 1 ante Bernardo Villalba en los toldos y su última presentación antes de esta nocao 2 a Roberto Ceballos en Arata buena zurda bajo de Nico Díaz pero Solopi sigue siendo al frente no lo paran así de fácil al pupilo de Perionta bueno 1-2 de Solopi dio justo el paso atrás Nicolás Díaz Marcelo hay que seguir de cerca la actuación de boxeadores como Díaz más allá de su condición de obrero de valiente de gente que da el espectáculo que permite ser escalón de jóvenes valores hay que seguir de cerca porque bueno si recibe este tipo de castigo muchas veces es para tener cuidado aunque no pierde por nocao si corre peligro por baja performance la cancelación de su licencia por lo menos por 6 meses a nivel temporario tiene el 100% de sus peleas perdidas y eso atenta contra su continuidad ya estuvo suspendido desde el 19 de mayo de 2007 hasta el 19 de noviembre por baja performance justamente sin haber perdido por nocaut salvo dos veces ante Leandro Muñoz en Catriló y ante Juan Carlos Rebeco el ex campeón mundial mínimo conozca lo que fue su segunda pelea profesional han sentido el ritmo ya en esta cuarta vuelta no es lo mismo que las anteriores el hombre que siempre atacaba ahora ataca pero un poco menos a lo mejor para regular también para no arriesgar también y bueno y Díaz hace lo que puede dignamente valientemente busca el nocaut Solopi pero le quedan 20 segundos nada más y Nico Díaz parece que va a lograr la meta de sobrevivir una vez más y escuchar el veredicto que seguramente será en su contra más allá de todo ganador y perdedor merecen el aplauso que va a bajar ahora final del combate Nico Díaz festeja el haber logrado su objetivo de llegar Solopi muy tranquilo se dirigió a su esquina y fue felicitado por Pedeontá tarjetas a Mauricio García que nos da a conocer el fallo fallo de esta pelea tarjeta del señor José Asunción 37 puntos para Díaz 40 puntos para Solopi tarjeta del señor Dante Silvestri Solopi Solopi coincidencia y unanimidad total 40 37 las tres tarjetas se extiende caballero entre Miss Gracias.